Para el miércoles 15 y jueves 16 de marzo, la Atención Primaria de Salud paralizará sus funciones en todo Chile por incumplimientos del gobierno en una serie de materias laborales que aseguran algunas afectan gravemente la remuneración de más de 60.000 trabajadores y trabajadoras sanitarios. En ambas jornadas no se atenderán los consultorios, aunque se dispondrá de turnos éticos para las urgencias. En Pimauquiel se inauguraron obras de mejoramiento de la Escuela Pampaguanaco y habilitación de viviendas para personal de salud y educación. Gracias a una alianza público-privada entre el municipio, Fundación Huella Local y empresas de la zona, se pudieron concretar estos trabajos que beneficiarán directamente a la comunidad de la localidad. Nuevamente han comenzado a ser vistos en diversos puntos de Punta Arenas, caballos sueltos. La mañana de este domingo fueron captados en Avenida Bulnes, a la altura del Monumento Lobejero. Es de esperar que los organismos competentes tomen cartas en el asunto. La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza desarrolló un diálogo participativo diagnóstico territorial en el Centro Minero Río Turbio de Puerto Natales, enmarcado en el programa Gobierno en Terreno. Este fue el segundo encuentro efectuado en la misma línea, ya que anteriormente se realizó uno con la comunidad, autoridades y servicios de la localidad de Cerro Castillo, en la comuna Torres del Paine. El objetivo central es escuchar y estar cerca de las personas, conocer las opiniones e inquietudes de las organizaciones sociales, como también de quienes trabajan en los servicios públicos.